hola muy buenas a todo el mundo que tal estamos todo bien todo muy bien aquí volvemos con un vídeo más de final fantasy 7 aquí con el avión que va por el mar y vuela por el agua y a ver qué teníamos que hacer porque me estoy moviendo y no me acuerdo qué tenía que hacer vale nos hemos pasado al templo de los ancianos acabamos de salir vale sí 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 ya está ya lo tengo en la cabeza y ahora lo que tenemos que hacer es ir para arriba a la ciudad como era la ciudad de los también una ciudad de los ancianos o algo así tenemos que ir a la ciudad de los ancianos y por dónde se va muy buena pregunta yo creo que es por aquí dando la vuelta vamos la vuelta madre tenemos que dar aquí a todo el mapa este del mundo bueno 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 tenemos aquí un poco de tiempecito no pues para para decir que pues nada que vídeo vídeo atrasado no que ayer tenía que haber subido pero es que y bueno pues eso que lo dejé pum te pones una peli pum te te pones a tocarlo los huevecitos no un poco y buf pasada tarde volando así que así que no 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 pude no pude subir no pude no pude y vamos a recuperar hoy haciendo un vídeo de puta madre y avanzando rápido 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 y veloz rápido y veloz pero la cosa es que tengo que llegar al área esta de los ciclos sabes de los glacial y todas se miran y a no a ver tendría que ir por aquí aquí hay un poblado veis ya está poblado de huesos porque la cosa es lo último que vimos a ver cómo se va a pagar y aquí si no me han dado nada aquí hay un bicho para robarle una cosa pero ahora no sirve a ver poble de los huesos popopo ciudad de las hacianos mira no debe referirse a ciudad olvidada vale pero no me cuentas nada más pues nada que ten por culo sabes dónde está mongólica venga a aquella muchacha le advertí pero aún se internó en el bosque dormido boom el bosque dormido el bosque dormido para entrar ya ya veréis es por allí pero para entrar hay que encontrar una arpa porque todas aquí al bosque dormido lo hago para que lo vayáis para que no estuvo hasta allí en plan mongólica te pones a correr por aquí mongólica 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 bueno ya os lo imagináis no a ver a ver a ver mongólica mongólica ah mira 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 buah materia chata chata eso es lo que buscaba por aquí hay una una materia que está pegando botitos eh no sé si lo habéis visto era la materia rojo hostia y esto ah será un pixel muerto no porque está como lila no me dice nada bueno como veis entra en bucle no aquí en el bosque este pues lo que tenemos que hacer es ir para atrás y yo tengo materia chata chata que en verdad es una mierda esa materia pero bueno me gusta tener todas las cosas me gusta me gusta tener todo me gusta me gusta vale lo que tenemos que hacer vamos a hacer como un minijuego vale el arpa lunar está aquí bajo tierra podemos buscarla para vosotros si queréis venga empezar a acabar no sólo buscas el arpa de verdad que otra cosa buscas el arpa de acuerdo te prestaré entonces parte de mi personal muéstranos donde quieres que escabe más para ello que tienes que hacer aquí es pulsa cambiar para colocar a nuestro personal en sus puestos vale lo que vamos a hacer es poner un señor aquí como como se pone a mi señor aquí hostia hostia como se pone hay que no merecen los botones hay hay paco hay paco como coño salgo de aquí ahora no puedo ni cancelar ni nada hay 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 pulsa cambiar cambiar como que es cambiar o sea que botones cambiar ni sabía que había un botón de cambiar no sabía que había un botón de cambiar a ver yo voy picando botones a hay pp pp como cambio pp nada oye que no cambia esto como cambia cambio yo pensaba que era con la redonda de toda vida no lo sé y yo ay 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 ahora como salgo de aquí yo me cago en hay que tener que reiniciar a ver oye y tampoco me deja escapar aquí se ha colgado no 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 entiendo eo eo oh ya está ya está ya está ya está es un botón de por aquí para activar la bomba para la búsqueda no 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 como que 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 no me jodas ah bueno tampoco he perdido pasta no el botón cambiar es uno que ahí estamos nada vale ya está ya está mariano ya está mira cada miembro del personal calcula las vibraciones que me parece que está por aquí venga venga y pico cambiar venga aquí estaba aquí estaba estaba escaba puto gordo ahora el personal es carabagin a ver mira como escava mira que viene escava ves y lo que has excavado te lo ponen aquí una poción bueno oye por no haber gastado pasta no está mal vale ahora sí que lo vamos a hacer vale arpa lunar venga ahora en serio me parece que en todos los juegos están en el mismo sitio por esto yo siempre lo que hago venga va ahora sí que sí ahora sí que sí vamos a poner pongo uno aquí venga a ver ahí muy bien pepe venga otro aquí otro aquí otro aquí otro aquí venga otro aquí venga otro aquí a ver venga me parece que hay un máximo de seis ¿no? de seis excavadores de estos otro aquí como total me sobra pasta tampoco vamos a a gastarnos aquí o sea no vamos a ahorrar vamos a despilfarrar o sea si es que me sobra me sobra el money me sobra el money y otro aquí venga otro aquí que yo me acuerde estaba aquí aquí arriba el arpa lunar yo creo que en todos los juegos estaba más o menos en el mismo sitio la cosa es como me la hayan cambiado de sitio por no estar jugando al que yo jugaba toda mi vida voy a estar un poco jodido bueno jodido de que lo repito y ya está a ver cada miembro del personal calculará las vibraciones y apuntará al elemento enterrado en otras palabras el lugar donde la línea de visión del personal se encuentra con el punto de excavación ¿veis? y aquí vale selecciona el punto deseado ¿ves? hay que triangular un poco que esta ¿veis? esta se pone a mirar aquí ¡buah! esta está buena ¿eh? que nada que es broma pues yo creo que aquí ¿no? porque ¿veis? este está mirando para abajo este está mirando para aquí este para aquí ese vaya, vaya, vaya venga yo opino que aquí está de puta madre ahora el personal excavará aquí venga venga vámonos venga vámonos primo venga, venga, venga venga excava, excava, excava excava perra magnacía y y elemento clave arpa lunar y bueno es lo que tenéis que hacer aquí ¿sabes? tampoco hay mucho más luego más adelante hay hay una cosita secretita pero ya está esto es lo más importante entonces vuelve a salir al bosque ¿no? el bosque está encantado el de la blanca nieves y como veis todo es igual que antes pero oh, oh ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado, primo? no tocas el arpa ni nada ¿eh? el bosque dormido despertó pum a tomar por culo ya estoy despierto como está despierto ya te piras por aquí ¿sabes dónde acabas? pum aquí aquí que aquí hostia, aquí espérate cabía un poquito equipo pum vamos a equipo ménito de poder puerta anula anula fuego ah, espérate me cago en mi vida no what the fuck tío super peces a ver para atrás equipo tú había una ¿qué? ¿no lo tengo? hostia, que raro vale, vale ah, no vale, vale vale porque lo tengo que pillar aquí aquí hay un cofre y un cofre importantísimo o sea ¿este? ¿este? no, este no creo que sea ah, sí, sí este es este anillo o sea es la puta polla o sea es la polla más pollosa del pollímetro agota ataque de agua ¿vale? parece que no hostia si es verdad ha tenido un montón de cosas aquí de para cambiar pum 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 defensa no tampoco quiero que tenga mucha defensa un poco frío rayo mira pum se la pondremos a la tifa mejor el de gigas ¿no? ¿ah no? cual lleva de adamant bueno pues si el de adamant ya te va bien chica te dejas el de adamant por mi no problema a ver tú te pones el de dragón o de gigas dragón dragón mejor dragón y tú el de gigas o oro gigas o oro el de oro a ver si no puedo hostia taladro crecimiento doble vale doble nada este ya estaba bien doble doble vale bien 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 antianor vale perfecto mi puta vida no controlo nada el el coño el los botones nada y tú no tienes materia ¿no? por lo que veo pues tranqui te ponemos aquí fuego aquí te ponemos habilidad enemiga mira aquí te ponemos todos yo que sé tío envenen a alguien te dé la gana atrae chocobo venga ya que estamos absorción pm no que sé tío es que yo que sé yo que sé yo que sé vamos a subir la materia a todos y aquí pues bajamos así está bien así va que chuta vale y así estamos preparados para todos los enemigos que hay por aquí vale que dejaré una batalla y las siguientes las quitaré porque es que son todos iguales ya veréis son unos caballitos de mar luego unos gordos ya veréis que salen caballitos de mar o gordos mira los dos mira así ya me los cargo a la vez a ver vamos a hacer rayo a todos roba este ahí va defensa estoy desentrenado estoy desentrenado se nota se nota mira pum con rayo 2 ya más o menos los dejo ahí un poco KO con danza no danza pierde más que o sea están más de paripé haciendo el ataque este sabes en plan oh Dios va a hacer danza que atacando en sí este no este este no no da por ay venga va Kloot 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 venga llega tú llega tú sí sí yo creo que llega Kloot yo creo que llega Kloot venga venga pum Kloot ¡pum! ¡lo han matado! se ha matado Paco se ha matado Paco mafia vida tú venga a ver si lo salvamos ¿veis que lo salvamos o qué chicos? sí sí sálvalo sálvalo se merece que lo salven pues no sé pero si lo vamos a salvar ¿eh? ah pues sí 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 está bien está bien pena capital habilidad enemiga que ya tenemos de los de los enemigos de cañón cosmo hostia ah muy bien nada se ha terminado el combate me hagan tres penas capitales y ha tomado por culo con lo cual podemos deducir que lo primero que tenéis que hacer es matar a los otros y luego a los gordos estos porque como matáis a los gordos te echen pena capital y tardes en cargarte de los otros pues te matan pero aunque bueno pena capital mata pasados 60 segundos sí pero supongo que lo podré revivir con con un plumaje o con la magia vida fácilmente así que tampoco lo veo muy muy buena habilidad enemiga si fuese un gran enemigo en plan algún dragón rojo algún dragón oscuro de dientes amarillos de sarro pues a lo mejor sí que te va bien pero tampoco es una gran magia si es que puede revivir el enemigo bueno pues acabo de cargarme a un bicho ¿no? y uy mira minimapa es solo la tontería esta andas por el congosto este y llegamos aquí aquí como podéis ver que lo primero que hago es a la izquierda no a la izquierda aquí había una casa si no me equivoco ¿verdad? había una casa mierda que podemos ir luego pero bueno ya que estamos vamos ahora punto de guardado esto de los espejos esto de los espejos ¿para qué coño servía? no me acuerdo puente mafia ah sí que acabo de ganar un límite con el cloud airolito ¿vale? he hecho el que tenía antes hace espada ah mierda uff palabras de los ancianos no es suficiente no puedo entenderlo pues ahora toma por culo no puedo entenderlo no vamos por allí porque es tontería ir por allí porque más adelante en el juego no hay nada ¿vale? hay una casa y poco más así que vamos a ir recto recto ¿no? yo creo que era recto coño coño que hay aquí pasillo de este vamos para aburrir veis y parece que es como como yo que sé como una anemona o algo gigante ¿no? es una ciudad rollo naturalista por aquí hay hippies y eso ecologistas al poder y bueno vamos a continuar venga dejemos las tonterías para otra actividad aquí hay la casa espiral esta que es preciosa o sea el diseñador de esta casa cobró pasta cobró cobró lo suyo un laguito una concha de caracol aquí y hay un pescado tío hay un pescado en teoría te tienes que meter por aquí me parece mira materia cometa ahora obtenida pues a tomar por culo a tomar por culo va que quiero veis hay que meterse por aquí pero bueno pues que no podemos pues no podemos así que nos vamos a ir vale no me acuerdo muy bien de esta parte como podréis estar observando pero bueno lo he hecho a propósito para pillar la materia cometa aquí está cometa es vamos vamos si pudiese me liaría con esta materia porque es vamos 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 como es es más mira la voy a equipar ya porque luego me olvido vamos a quitar golpe mortal y vamos a poner cometa para que sube rápido y luego golpe mortal también la ponemos porque está está bien ¿no? golpe mortal está bien así que bueno nos vamos por aquí Cloud que guapo eres Truan y nos vamos a ir para la derecha para la derecha que todo el mundo me escuche se me oye se me oye se me oye balumba balumba para la derecha para la derecha que nos estamos aquí vamos dejando nuestra juventud caminando por los caminos estos para la derecha y para la casita cono para la casita cono que está en verdad no tiene nada hay la casita cono la casita cono la casita cono que hay un cofre arriba que si veis vamos para la abrimos y que hay puente guardia aquí estará lleno de puentes y la siguiente la siguiente casa cono veis que todas son oh mierda otra vez este monólogo interior podrían ser las palabras de los ancianos no no es suficiente no por entender esta gente como que vivía en un mar porque hay como conchas gigantes y plantas típicas del mar así que cabe suponer que esto era un mar antes era el mar la mer la mer un elixir obtenido y aquí hay unas unas camas unas camitas de puta madre para sobar vamos a hacer un trío hay una cama nos tomamos un descanso aquí venga eso quiere decir que si aquí tienes una cama descansar un rato venga va nos vamos a descansar ay que bien se duerme aquí en esta camita muy llenita que debe estar llena de pulvas y de mierda porque esto está abandonado y debe estar llena de mierda de mierda pura mierda y ya está puedo sentirlo puedo sentirlo Claude ¿qué es lo que pasa? Mongólica está aquí y lo mismo Sephiroth ¿qué? ¿qué? ¿Sephiroth? ¿cómo puedes decirlo? no es ninguna excusa puedo sentirlo en mi alma entonces mejor que levantemos el vuelo cierto debemos abreviar y hallar a Mongólica venga vámonos y lo que tenemos aquí escondido es una habilidad enemiga que muchos diréis guau pero si es que eh ¿quién no tiene habilidad enemiga Tifa? Tifa no tenía habilidad enemiga pum ahora sí que tiene habilidad enemiga ahora ahora va por culo ya si hagan el ataque que nos hagan alguien lo aprenderá lo aprenderá ¿verdad? que es fantástico es fantástico y aquí lo que tenemos que hacer es hostia que se tenía que hacer si ibas por aquí te paraba una barrera a ver bueno tenemos que encontrar a Mongólica una barrera lo mismo lo mismo da lo mismo da y aquí si es que si no recuerdo mal el club este es mientras se echa así esta o antes tendría que haber visto a Sephiroth es la voz de Mongólica la que viene de allí claro claro disimula ¿sabes? yo creo que en el juego había como una como que que ah bueno no 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 a lo mejor es luego eso ay si ya estoy haciendo spoilers spoiler spoiler nada más spoiler te doy dislike porque has hecho un spoiler en el minuto 12 pues mira la canción es como ¿sabes? es como ti 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 es como es cómico ahora ya volvemos a estar a casa casa caracol casa caracol que es un poco Tim Burton es un poco Tim Burton esta casa así con las tan redondo y tan ¿veis? ¿veis? y aquí está el magnífico sitio el magnífico las escaleras que te llevan al cielo mirad 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 que preciosidad decidme si no es precioso es que los escenarios de este juego son preciosos señoras y señores y aquí hay un castillo el único castillo que vamos a ver en todo el juego ¿vale? después de pasar Final Fantasy Final Fantasy 8 tampoco tiene bueno si tiene un como una casa un poco así de donde pilla Saludín que es un molino pero es lo más parecido a un castillo y bueno el castillo de Artemisa luego en el 9 si cae más castillos y luego todos los otros vamos a guardar todos los otros Final Fantasy yo creo que tienen castillos o no como super ciudades de del enemigo en plan yo que sé bueno que son rollo medieval mirad que bonito que bonito bonito es un multupunito y aquí Cloud ¿sabes? se va saltando solo y ahí está ahí está Mongólica Mongólica eres tú eres tú Mongólica quieto 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 esto me ocupo yo negro ya tengo polla suficiente para ella venga negro ay me he equivocado me he equivocado he saltado para atrás y es pa'lante es pa'lante es pa'lante es pa'lante venga que llego imagínate que te metes una hostia ahí pum te caes de boca contra el bordillo este las hamburguesas las hamburguesas de humor amarillo Dios Cloud ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ves si lo puedes controlar un poco uy ¿qué haces Cloud? vas con el cuchillo de la mantequilla y aquí ¿veis? está como esto lo estoy moviendo yo ves si puedes hacer oh sí quieres un poco de esto Mongólica toma 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 uy toma a ver tú uy uy no no en el padre en el hijo en el espíritu santo yo 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 sí sí bautizo ah Cloud detente ah bueno Cloud detente ah que me estás obligando a hacer sí claro claro que me estás obligando a hacer ah te perdono Cloud cómeme la polla podrías haber aprovechado sabes ya que estás así de rodillas aunque con esa natia te pinchará en los huevos sefirot sefirot no what the fuck no sefirot no hay sefirot a Eris a Eris no puede ser no 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 puede ser no a Eris no no vale y ahora silencio porque esta es la mejor canción de todo el puto juego ahora dejando dejando bromas aparte con Gorika esta parte del juego es una de las más más hardcores no puede ser verdad no te preocupes la chica pronto pasará a formar parte de la energía del planeta ya solo queda ir hacia el norte la tierra prometida me espera al otro lado de los campos nevados allí me convertiré en un nuevo ser uniéndome con el planeta igual que esta muchacha cállate el ciclo de la naturaleza y tu ridículo plan no tiene sentido Mongólica se ha ido Mongólica se acabará el hablar se acabará el reír el llorar nice que pasará con nosotros que se supone que haremos nosotros que haré con este sufrimiento mis dedos están adormecidos mi boca está reseca mis ojos arden ¿qué eres tú? ¿qué estás diciendo? ¿intentas decirme que tienes sentimientos? ¡por supuesto! ¿qué te has creído que soy? deja de comportarte como si tú estuvieses triste tampoco necesitas actuar como si estuvieras furioso porque Claude tú eres ¿yo soy qué? ¿qué? ¿qué? y aquí uno de los mejores jefes con la mejor banda sonora en este momento estamos a tope de vida a tope de todo y lo que vamos a hacer en magia digo en guardia para empezar Tifa ostia Tifa ya estás curando ya estás curando pero vamos cometa cometa para ti habilidad enemiga Aqualung aprendida esta habilidad es muy buena para enemigos que son débiles al agua obviamente agua agua y lung fuerte de la hostia aquí podemos yo que sé tú invocas a Bajamud la Tifa va uff ah bueno al menos le voy a pegar este bicho acaba de usar reflejo con lo cual no vamos a usar magias contra él vamos simplemente a atacar pero con eso ya me basta 700 1000 y 1500 de golpe que harás que harás luz azul vale este es un poquito ah bueno pero como es de agua pues me curan vamos a seguir atacando a ver como como era para había una manera para citar esto para ver la invocación lo dicho este jefe me encanta o sea esta parte del juego dejando al lado de que matan a mongólica que realmente el personaje de mongólica a mí personalmente nunca me ha gustado pero bueno la encuentro como demasiado quiero un guardesaldas gilipollas quiero no sé qué quiero no sé cuánto siempre dando por culo ¿sabes? es parte del equipo quieras o no se le coge cariño se luego que cuando eres más pequeño también esto te impacta más ¿no? digamos no te lo esperas también eso que habiendo jugado ya me sé lo que toca y bueno toma mil venga para tu casa este este jefe en su primera vez me costó mucho pero ahora como podéis ver casi me mata Tifa como habéis podido observar y Tifa aprovechando que me quedo sin sin escudos va a curar ¿verdad Tifa? ¿te vas a curar? tú uniga no vas a hacer nada y tú Tifa vas a curar a todo el mundo y tú vas a hacer en guardia aprovechando que estamos a tope de vida ahora y tu golpe y yo creo que si se come ese golpe ya está el jefe yo creo que ya está lo he dicho una de las partes más más importantes del juego más emotivas porque a ver no he jugado muchos Final Fantasy espero que yo recuerde que maten a un personaje principal de la trama pocas veces pasa pocas veces ahora los juegos son mucho de y tampoco los matan o al principio o así ¿sabes? no te da tiempo a que cuando los matan es una muerte de mierda ¿sabes? o sea es que este juego es la puta polla está montado de tal manera que es que es la puta polla y ahora vamos a subir todos de nivel meteobatida madre mía tifa madre mía pedazo de bicho voy a tener pedazo de luchador bueno porque eres una marioneta float es una marioneta soy una marioneta soy una marioneta vaya por dios bueno ay tifa tifa digo a eris a eris pobrecita ahora me me siento mal por haberla tratado tan mal ¿no? como el culo y todo eso mira el negro impasivo impasible ante la situación venga clout no pasa nada tete puta vida tete puta vida clout ya está esta dice jódete zorra ¿ves? ah te jodes me lo follo yo al clout mmm me lo follo yo esta noche seguro que está pensando esto dice a ver a ver que le voy a hacer y clout como no dice hombre ya que estamos ¿sabes? ante la situación estamos solos no hemos follado vamos a aprovechar el momento así que te llevo al cuarto un momentito mmm aprovechando que estás muerta como a mi más me gusta no, no, no es broma y vamos al laguito este esta mira esta imagen tengo aquí el juego oficial sale detrás del juego o sea la la caja original del juego fin de la primera parte completa la primera parte del juego ala logro logrito desbloqueado si cogeis la carcasa del juego es que son preciosas tío o sea las de playstation 1 los juegos estaban va brutal me encantan esa imagen sale y Claude dejándola que mira esto me encanta Claude está de pie ¿sabes? dejando a Eris y ahora Eris cae a un lago de 80.000 kilómetros de profundidad ¿sabes? y dices ole Claude o sea haces patada ahí de 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 waterpolo bien bien porque ir con el cadáver ahí flotando mientras lo aguantas con dos manos y luego dejarlo así impasible y estando tú sacando el brutal Claude es brutal escuchadme todos a ver soy Claude exsoldado nacido en Nibelheim he venido a ajustar cuentas con Sephiroth ¿qué es lo que pasa? he venido por propia voluntad o por lo menos eso pensaba sin embargo si debo confesarlo tengo miedo de mí mismo ahora ya has matado a quien querías hay una parte de mí que no entiendo la parte de mí que hizo entregarle la materia negra a Sephiroth si no me hubieses detenido Mongólica podría haber sido hay algo dentro de mí una persona que no soy yo por esta razón debería abandonar este viaje podría hacer algo terrible debería hacerlo debería abandonar pero me estoy yendo él destruyó mi ciudad natal hace cinco años mató a Mongólica y ahora intenta destruir el planeta nunca perdonaré a Sephiroth yo yo debo continuar tengo que pedir un favor ¿vendréis todos conmigo? please para evitar que haga algo horrible no sé hombre a ver que me da un poco de cosa no sé cómo Mongólica lo hizo para salvar el planeta de Meteorito e imagino que ahora nunca lo sabremos a ver me está diciendo que no sabe que quería hacer Mongólica ¿vale? para Meteorito porque Meteorito no está parado sigue viniendo para la tierra no obstante todavía tenemos una oportunidad debemos recuperar esa materia negra antes de que Sephiroth la utilice marchemos venga vámonos o marchémonos pero marchemos es fin de la primera parte ¿deseas guardar en el disco duro? no porque ya he guardado antes y total como no tengo que hacer cambio de CD pues vamos a continuar y bueno ahora 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 sí ¿veis? dirá Sephiroth Sephiroth toca la supiera ¿qué dirección tomó? dice ¡Poder mental! ala míralo como como se va andando Sephiroth hijo de puta mira me voy por allí ¿te encuentras bien? Sephiroth me dijo dirección norte pasando los campos nevados así que vamos para el norte y el norte cae para allí sin duda también podemos ir por aquí por este camino que lo vamos a aprovechar y vamos a mirar que hay yo creo que esto de ponerse vale porque Cloud ha hecho como un yo veo a Sephiroth y contacto con Sephiroth y lo malo que hace Sephiroth es un poco Harry Potter como veis aquí hay un pedestal ¿no? y ya está un pedestal y una imagen que eso es donde puedes ir dando la vuelta al otro camino por la otra casa que he dicho que no iríamos porque es que no hay nada es que hay eso es que hay eso eso que veis es lo que hay y no hay ningún cofre me parece y nada así que vamos a ir a ir a ir vamos a ir vamos a ir yendo para el norte ¿eh? para el norte por aquí por donde ha ido Sephiroth con dos cojones te voy a matar Sephiroth y aquí podemos chiqui 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 subir subir y subir y diréis ¿cómo coges esa caja? pues no me acuerdo no me acuerdo como se coge hay una manera que es subiendo por aquí ¿no? entonces bajas bajas por aquí y esto es para irte así que no no me sirve y aquí hay un bicho aquí hay un bicho ahora vamos a ver un un grandote un grandullón nada fuera a ver a ver si me acuerdo del camino para ir al cofre ese que tampoco se lo que hay en el cofre ¿sabes? vale la cosa era salgo por hay un agujerito que puedo salir ya no me saldrá ya veréis que no me saldrá a lo mejor es por otra parte ¿sabes? rodeando a la caracola esta vale si, 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 si ya lo tengo la lápida la lápida esta yo siempre he pensado que es una lápida y a lo mejor es una piedra aquí puesta con mala hostia la lápida subes por aquí rodeas por allá tirurí tirurá ven que yo me acuerdo que era por aquí que era por aquí chico chico ala dos ardillitas a ver venga me cago en los botones a ver que se queda por aquí chicos no me jodáis que subes vale vale ya está puedo que me acuerde seguir subiendo por aquí puede ser tampoco ¿cómo coño es? ¿cómo coño es? subo por aquí por aquí por aquí pero como hay a ver si es el cangrejo este tampoco a ver vamos a probar si no es por aquí a lo mejor por aquí vale 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 ya está ya está ya está putos bichos venga 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 tanto trabajo y tantos bichos para para como sea una poción o un éter me cago en el señor Fukushima víbora halber víbora halber me encanta víbora halber víbora halber tú seas un super objeto de estos de puta madre que si no lo tienes te mueres y se acaba el juego víbora halber a ver que coño es víbora halber es una puta lanza una puta lanza que la voy a usar para metérsela al creador del mapa este que coño tío poner tantos bichos para una puta lanza asquerosa anda venga pega saltos pega saltos te lo juro pillaba la víbora esta halber y se la metía por el culo al diseñador de esto de la caracola esta gigante hijo de puta perdido aquí vamos yo que sé dos minutos me he perdido hijo de puta o más cinco 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 minutos anda vamos vámonos y aquí estamos aquí estamos ya me acuerdo ya me acuerdo esto esto era un poco emparanoiante que veis podemos subir así no derecha 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 y aquí podemos no se puede bajar entonces ah tío este 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 es el cangrejo que decía yo mira 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 el cangrejo tío tiene un montón de cosas vale tú no no porque solo tiene el cual no vamos a usar el cual tú cloud mira golpe no se puede robar no pasa nada tú trino trino que al ser un cangrejo le afectará la electricidad que es de agua ya veréis le saco yo que sé mil bueno casi si te siento ahora tu cloud rayo 2 tu tifa sigue robando porque hay que robarle algo al bicho este hay que robarle algo si o si no podemos quedar tan mal e irnos sin haberle robado nada hay el bicho hay el bicho este es bonito el bicho este es como caracol feo de cojones o sea porque tiene una anguila una de esto una como una zarpa ¿no? y un cangrejo mira mira es la ola la gran ola de raps que se ha curado a sí mismo se ha curado se ha curado a sí mismo pero que le acabo de quitar todo lo que se ha curado de una hostia que bueno que desbloque joder pero tifa hija mía tifa esta esta es más tonta tío que un petal más tonta que un petal martillo mágico vamos a robarle más como podéis ver tiene bastante vida no es muy fuerte pero tiene bastante vida y da un poco por culo venga va robale robale ya anillo de agua bueno no está mal no está mal otro anillo de agua ahora que ya nos hemos cargado a a genova que es la que usa cualun y es el ataque más poderoso de estos bichos con agua pero no pasa nada está bien está bien a ver lo que tenemos que hacer aquí es bajar venga venga lo vamos a hacer bien lo vamos ah no se puede nada oye no pasa nada porque subimos por aquí vale ya me acuerdo que tendremos que hacer pum izquierda ay me cago en pum izquierda pum aquí me encanta porque estos bichos me los follo literalmente me los follo de una manera brutal vamos a continuar venga va para arriba para arriba puedo seguir para arriba nada no puedo seguir para arriba pues para la derecha para la derecha que lo que vamos a hacer es mira ahora te dirá para abajo de aquí ya la has liado porque haces así y haces pum izquierda aquí pum izquierda ¿ves? pum ahora y una hipnocrona de estas y subes y a lo mejor no te deja subir no me acuerdo no me acuerdo puede que deje continuar subiendo ah si que bien que bien que bien para arriba para arriba y pum para la derecha para la derecha para la derecha para la derecha mega elixir y aquí izquierda mega elixir está bien está bien aquí nada oye eh izquierda nada no me deja no me deja entonces como era esto vale sabes que te den por culo el cofre ese era una mierda si fuese importante no estaría tan a vista bueno lo he dicho que si está tan a vista es porque no es importante el cofre ese así que toma por culo vamos a hacer pum para arriba venga y pillamos la escalera esta la escalera a ver si por un casual bajando para abajo me puedo aquí desviar yo creo que no eh ¿verdad que no? no 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 tío me cago en mi puta vida ahora me tengo que comer toda la bajada esta de los cojones hostia pues ya hay una materia ahí hostia no lo sabía eso no 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 que coño haces vale vale ahora si que lo pillamos y es materia super magia super magia super guay venga sube 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 más rápido más rápido más rápido sube más rápido mira que rápido que sube mira que rápido que rápido que sube 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 vamos 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 y ahora para arriba venga y otra vez sube 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 ah lo tengo que subir yo ahora pues venga sube 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 todos conmigo sube 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 más rápido más rápido más rápido ala ya está ahora si que si venga nos vamos A todas por culo Fue por la puerta grande Y encima nos regalan Que nos regalan Fuente potencia No podía ser menos con la de fuentes Que nos hemos encontrado ya por todo el camino Y es que lo sabía Es que lo sabía tío Y es que lo sabía En la puerta del final siempre tiene que haber un gicho Y son estos tontorabas Nunca, nunca en este juego Había entendido lo del crecimiento Doble de materia Y va folladísimo la verdad Bueno, como podéis ver Estamos en área de los Del norte Bueno, peleita Vamos a aprovechar la peleita Para ir despidiendo Hay un conejito El conejito de la cenicienta O no se cual era ese Ese cuento Bueno, estamos en la área de esta La de los glaciares Aquí lo que tenemos que hacer es Y buscar refugio Porque es que Estando en la nieve Encima tal y como va Tifa Se va a congelar en cero coma Los pezones Los pezones ya se le marcan Eso es lo primero Y así no se puede ir Todos ahí Con camiseta corta Mira Barret Bueno, Niga Con camiseta de tirantes El cloud ahí El cloud va más o menos bien Pero la Tifa La Tifa mantiene caliente A todo el grupo masculino Y bueno, señoras y señores Mira, con este maravilloso Mira qué maravilloso paisaje Vamos a despedir el vídeo de hoy Espero, espero, espero Que haya sido de vuestro agrado Que os haya gustado Que os hayáis divertido Hayamos llorado Con la muerte de Aeris Aunque, bueno Yo me lo tomo todo a coña ya Porque, sí Porque soy muy Muy Tomármelo a coña todo Y nada Pues Que un besito Un abracito muy grande A todos los que veis este vídeo ¿Vale? Que muchas gracias Por continuar aquí Y que, nada Mañana Mañana toca hacer un nuevo vídeo ¿Vale? Así que venga Un saludito gente Os quiero Adiós